Bienvenidos a Punto Semático. El día de hoy tenemos aproximadamente 7 puntos para compartir. El primero es que los científicos revelan de qué estaban hechos los bálsamos en momias egipcias. Aparentemente ahora sí descubrieron qué cantidad o qué tipo de elementos se empleaban los egipcios para momificar a los muertos. Así lo revela este nuevo análisis de recipientes desenterrados en un taller de embalsamamiento de más de 2.500 años. Según los antiguos egipcios, consideraban que la preservación del cuerpo después de la muerte era crucial para asegurar una existencia digna en el más allá. Se aplicaron varias sustancias con aproximadamente una decena de identificados en este estudio. Además, los exámenes bioquímicos de 31 vasijas revelaron de cerámica revelaron que alguna vez tuvieron sustancias de embalsamamiento en el Círculo Arqueológico de Saqqara, cerca de El Cairo. Tras ver estas 31 vasijas, pudieron ver qué contenían, hacer algunas pruebas, y entre los ingredientes que se encontraron procedían de la región del Mediterráneo, incluido el aceite de cedro, el enebro, el aceite de ciprés, ciprés, y el alquitrán, el betún y el aceite de oliva. Pero lo que les sorprendió a los científicos en realidad es que algunos de estas sustancias provienen de bosques en el sudeste asiático a miles de kilómetros de distancia. Había goma del árbol damar, que crece solo en el sudeste asiático tropical, y la resina del árbol elemi, que procede del sudeste asiático o África tropical. Como apunta Stockheimer, esto apunta que el hecho de que estas resinas se comercializaron a grandes distancias y que la momificación egipcia fue de alguna manera un motor hacia la globalización temprana y el comercio global. Aparentemente lo que están tratando de decir con esta investigación es que no solo descubrieron las sustancias, sino el cómo el mercado se movía en aquella época para poder tener este tipo de sustancias y poder implementarlo en sus muertos. En otro punto, tenemos que científicos explican la curiosa foto del oso en la superficie de Marte. Si alguno de ustedes ha visto esta noticia de que ahora podemos ver a osos polares en Marte, bueno, los astrónomos en realidad no han encontrado nada hasta hoy de esa población de hombrecitos verdes, como nos dice el artículo, es decir, de seres extraños que puedan habitar el planeta rojo. Y no hablamos de en realidad que los osos hayan conquistado Marte y que hayan hecho su rostro en Marte, sino que este sonriente rostro del osito en realidad parece como si hubiese tallado en la superficie de este planeta. Y ante la Cámara de Reconocimiento de Marte, que seguía captando el lunes 30 de enero, la atención de miles de personas, los científicos a cargo de GIRICE, o experimento científico de imágenes de alta resolución por sus siglas en inglés, procesaron las imágenes de la potente cámara alrededor de Marte desde el 2006. Y bueno, hay una colina en una estructura que colapsó en forma de 5, el hocico, los dos cráteres, los ojos y una fractura en forma de círculo de la cabeza. Les pongo las imágenes aquí en el video. Y bueno, el patrón de fractura circular podría deberse al asentamiento de un depósito sobre el crácer de impacto cerrado. Y en realidad la nariz podría ser una formulación volcánica. Lo que estamos experimentando en realidad es encontrar una imagen que va acorde con nuestras creencias y nuestras ideas para que el cerebro no se sorprenda. Entonces lo que estamos haciendo es una sobreinterpretación de una imagen y lo estamos llevando hacia un símbolo que conocemos. En este caso, el símbolo que conocemos es la carita del oso. Y después de hablar de ositos de miel en Marte, nos dicen que por acá, el norte, jóvenes científicos cruzan fronteras en Monterrey. Tienen entre 13 y 20 años de edad. Y estamos hablando de Raúl Acosta, el asesor, y Ever Torres, que proponen la vacuna contra el dengue. Aquí jóvenes que van a participar hacia el otro lado de la frontera de Monterrey. Bueno, esa es la nota muy corta en realidad del norte. Y vamos a pasar a una noticia informativa que poco a poco lo iré soltando como noticias o notas informativas, artículos informativos en manera de resumen. Ya luego andaré buscando un nombrecito para esto. Y el tema de hoy es el azúcar. El azúcar es un tema muy importante para poder entender cómo en realidad nos afecta en nuestro organismo y cómo podemos eliminarlo, sustituirlo o simplemente entender que no es un buen elemento en la nutrición de un ser humano. El artículo que les voy a explicar un poquito, tengo varios, pero este es del año 2013 de Nutrición Hospitalaria. Nutrición Hospitalaria es una revista que se encarga precisamente de ver los temas de nutrición a partir de procesos o análisis experimentales. Y este artículo lo escribieron Luis Gómez Morales, Luis Beltrán Romero y Juan García Puig. Y se llama Azúcar y Enfermedades Cardiovasculares, hecho o realizado en Madrid, España. El resumen es que las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los grandes problemas. Es una principal causa de muerte en realidad en la población española y aparentemente desde el 2013 sabían que podría existir una correlación entre el uso excesivo del azúcar y la prevalencia de células cancerígenas. Y aunque existen muchos estudios que analizan dicha asociación, los resultados no son unánimes. Por lo tanto, la cuestión que abordan es la ingesta de azúcar en cuantía abundante se asocia con un mayor riesgo de padecer la enfermedad cardiovascular. Y bueno, aquí hablamos de enfermedades cardiovasculares. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Vamos a nuestras conclusiones. Nos dicen que aunque el ingeste de azúcar ha ido disminuyendo en los últimos años y en la mayoría de los países de desarrollo ha ido disminuyendo, digamos que España en ese momento se encontraba también en uno de los países con más consumo de azúcar, en la actualidad, y que en un contexto nutricional centrado sobre todo en disminuir la ingesta de grasa y sal para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares o posible consumo excesivo de azúcares sea relacionado con el aumento de consumo de bebidas azucaradas. Es decir, en realidad las enfermedades cardiovasculares también se verían afectadas por el consumo de bebidas edulcorantes, azucaradas, sodas, refrescos o bebidas energéticas. Y la epidemia actual de obesidad, nos dicen, se acompaña de una clara disminución del ejercicio físico. No solamente estamos hablando de una disminución de la, digamos, más bien del aumento del consumo o ingesta de bebidas azucaradas, sino que también la disminución misma del deporte. Y esto también se puede ver, como en otros estudios lo veremos, a que el azúcar nos lleva a un tope máximo, digamos, de excitación, pero también termina bajando ese tope de excitación corporal y entonces nos ponemos un poquito pesados, ¿no? Nos da un poquito de flojera movernos después de eso. Y por todo ello no pueden criminalizar a pesar de que, digamos, tienen índices interesantes sobre el consumo de azúcar. Aparentemente también el problema no es solo el azúcar, sino el grado de estrés. Es posible que las personas estemos consumiendo más azúcar por el grado de estrés que nos causa, porque al final el azúcar nos da un poquito de placer, al igual que, por ejemplo, elementos combinados como azúcar y chocolate, entre otros. Pero hay otro artículo de Nutrición Hospitalaria, precisamente en el año 2013, realizado por Arturo Lisbona, Samara Palma, Paula Parra, Carmen Gómez, que habla sobre obesidad y azúcar, aliados o enemigos. En este pequeño artículo nos dicen que en estas últimas tres décadas la prevalencia de obesidad en los países, otra vez desarrollados, se ha dimensionado a epidemia y continúa en aumento. Aunque existe una clara relación entre la ingesta de gracias y la ganancia de peso, el papel de los carbohidratos, y más concretamente el de sacarosa en el desarrollo de obesidad, es más, mucho más controvertido. Gran parte de esta controversia se debe a la creciente demanda de las bebidas azucaradas, otra vez, y al posible incremento calórico en la dieta asociado con su consumo. Entonces estamos hablando precisamente del consumo, el tipo de consumo de bebidas azucaradas o de la cantidad de azúcares que se están consumiendo y la baja, digamos, la baja impronta de ejercicio, el no realizar ejercicio continuamente. A pesar de la publicación de múltiples estudios y comunicaciones a este respecto, en los últimos años siguen existiendo numerosas incógnitas acerca del papel que juegan las dietas ricas en azúcares. Otro artículo que habla sobre la relación entre el consumo de sacarosa y cáncer, esta vez sí, una revisión de la evidencia, nos presentan Javier Aranceta Bartrina y Carmen Pérez Rodrigo, del Departamento de Nutrición y Dietética de Universidad de Navarra, donde revisan precisamente si la evidencia disponible sobre la asociación entre el consumo del azúcar y la sacarosa, o principalmente sacarosa y el riesgo de cáncer, de distinta localización, porque podemos decir que el azúcar puede afectar en cierto tipos de células cancerígenas y en otras, bueno, no ciertos tipos de células cancerígenas, sino en ciertas partes del cuerpo, bueno. Y bueno, este artículo se realizó con una revisión de los principales informes publicados, con la revisión de la literatura, las revisiones sistemáticas, metaanálisis de literatura, así como grandes estudios epidemiológicos, prospectivos publicados desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012, es decir, es como lo llamaríamos, es más parecido a una revisión sistemática de la literatura a través de un metaanálisis, lo que significa que corroboraron o cruzaron los datos de estos artículos, estos resultados de artículos, los cruzan y nos dan una media, una ponderación o ciertas interpretaciones que nos pueden ayudar a ver cómo se cruzan estos datos o si se cruzan o no, ¿no? Y para eso, por eso se realiza esta cruce de datos, ¿no? Por así decirlo, en bases de datos. Los resultados son muy interesantes porque nos dicen que la evidencia de asociación entre la ingesta de mono y disacáridos con los distintos tipos de cáncer es insuficiente, existe evidencia de no asociación, sólo existe evidencia posible de una relación positiva entre la ingesta de monosacáridos, fructosa y glucosa y el riesgo de cáncer de páncreas. Bien, estamos hablando que sí hay una relación aparente en este momento del 2014, en 2013, con el cáncer de páncreas por lo que tenían. Sin embargo, dice que existe evidencia posible de una asociación positiva entre el índice glucémico y cáncer colorectal y de que no haya asociación entre el índice glucémico y el riesgo de cáncer de endometrio, mama y páncreas. Entonces estaríamos hablando de diferentes formas de procesos de azúcares o diferentes tipos de azúcares y que sí hay una relación, por ejemplo, en el caso del colon o el caso del páncreas, ¿no? Y la evidencia sobre la asociación entre la ingesta de monosacáridos y el riesgo de obesidad es insuficiente, lo mismo que en relación con la ingesta de sacarosa o azúcar añadido y el riesgo de obesidad en adultos o en niños. Sin embargo, en otras publicaciones, en otras investigaciones un poco más reciente, podemos obtener información un poquito más acercada a los riesgos de la ingesta de azúcar. Ahora, básicamente lo que les estoy presentando es un artículo de 2013, ya estamos hablando de 10 años de diferencia y es importante ver cómo también la ciencia y de esa manera es la crítica a tratar de movernos un poquito sobre nuestras creencias y pensar que la ciencia es inmóvil o que la ciencia no rescata lo que tiene en el pasado, sino que lo va rescatando y lo va trayendo y lo va analizando nuevamente con nuevos estudios o nuevas posibilidades, nuevas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a llegar a mejores resultados. El penúltimo artículo que tenemos sobre bebidas azucaradas es del 2014, entonces nos habla otra vez las bebidas azucaradas más que un simple refresco presentado por Paulo Silva y Samuel Durán y en esta investigación tenemos algunas conclusiones que también están muy interesantes que lo dicen. Actualmente se observa un consumo excesivo de bebidas azucaradas. Estudios en animales y humanos sugieren que su consumo incrementaría el riesgo de obesidad, diabetes, mellitus, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer y osteoporosis. En particular, la fructuosa presente en las BA, es decir, bebidas azucaradas, es el monosacárido, ¿ok? Entonces, bebidas azucaradas, monosacárido y de dentro del monosacárido que está atrayendo más la atención por sus efectos perjudiciales en términos de ganancia de peso y trastornos metabólicos. Un trastorno metabólico significa que a pesar de que nosotros no estamos consumiendo ciertos tipos de alimentos, nosotros subimos de pesos o bajamos de peso de forma incontrolada. Bueno, más subir de peso que bajar de peso o tener diferentes tipos de trastornos metabólicos. Esta revisión se centra en el potencial de las bebidas azucaradas sobre la patogénesis, patogénesis de la obesidad y otras enfermedades posibles, mecanismos de acción y recomendaciones políticas. No perdamos de vista que algunos investigadores también se centran en tratar de explicar que todas estas recomendaciones que dan tienen que ver con las políticas públicas, no todos harían procesos de desintegrar el uso de bebidas o digamos a las empresas que generan este tipo de bebidas porque tienen acuerdos que van más allá de lo que nosotros podemos manejar o de lo que ellos pudieron manejar en un pasado, que los políticos cambian y hacer esas gestiones, volver a ponerse de acuerdo o quitarlos completamente del mercado, pues se vuelven un poco complejos con demasiados años y a pesar de las buenas intenciones de algunos, terminan siempre optando por la economía más que por la salud pública, aparentemente. Eso dicen los estudios, no lo digo yo. Y bueno, en el último artículo que les tengo, este sí es del año 2019, es de Gómez Salas Georgina, Dayana Quesada, Ane Chinok, Agatha Nogueira Privinelli y Grupo Elans y nos dicen, consumo de azúcar añadido de la población urbana costarricense en el estudio latinoamericano de nutrición y salud. En este estudio presentado en el 2019, ya hace unos cuatro años, julio-septiembre del 2019, nos mencionan que el objetivo de este estudio fue analizar el consumo de azúcar añadidos por la población urbana costarricense, ver cómo se comportan con el consumo de azúcar. El método es un estudio transversal, se analizaron los 798 participantes del estudio Elans Costa Rica, que constituye una muestra representativa de la población urbana costarricense, con edades entre 15 y 65 años, para conocer el consumo de azúcares añadidos. Se realizaron dos recordatorios de 24 horas en días no consecutivos y se recolectaron variables socio-demográficas, cantidad, lugar y momento de consumo. Los resultados son que el consumo de azúcares añadidos representan el 14,7 por ciento de la energía consumida por la población urbana costarricense, siendo este porcentaje mucho mayor en las mujeres y en las personas más jóvenes. La mayor cantidad de azúcares añadidos se consume en el hogar y durante las meriendas. Las bebidas azucaradas constituyen la principal fuente de azúcares añadidos en la dieta costarricense y las bebidas gaseosas son la fuente más importante en el quintil de mayor consumo. Eso quiere decir, por no decir marcas, pero la bebida negra, las bebidas negras, las bebidas con colorcitos serían las que deberíamos prestarle mayor atención y curiosamente es en la merienda, así que habría que prestar atención a esos arranques de querer tomar ciertos otros tipos de alimentos cuando estamos estresados antes de la comida o post comida. Y bueno, estos son los artículos en la información sobre el consumo de azúcar del día de hoy. Recordemos de forma rápida, el azúcar en realidad sí tiene efectos aparentemente en no mejorar los procesos enfermedades de cáncer, pueden provocar cáncer, osteoporosis. Digamos que el consumo de azúcar se centra más en las bebidas con azúcares añadidas, monos acáridos específicamente. Y bueno, en realidad lo consumimos más en horas de merienda, según en este caso en Costa Rica. Deberíamos después proponer algunas otras temáticas en México sobre el consumo de azúcar y cómo lo consumimos. Pero eso es todo por el día de hoy, nos vemos mañana. Gracias. Bye.